Continuamos, la referente de Madrinas por la Vida, Lucía Felartiga, se expresó que continúan trabajando para recolectar ropas de abrigo y pañales y de esa manera a poder ayudar a las madres que recurren allí a Madrinas por la Vida y por supuesto que tan gentilmente siempre se les da lo que necesitan, ¿verdad? Bien, nosotros seguimos con la copa de leche, que ellos me dejan acá en casa y por ahí se reparte siempre por algunas mamás que viven acá en la zona para no estar cargando. Bueno, y después seguramente abriré de vuelta el sábado, ¿no? Pero yo ya les comento a las mamás. Y bueno, y estamos trabajando así con esto de la pandemia, bueno, medio bastante, con bastante cuidado, ¿no? La mamá llega allí adentro local, se le dan las cosas como aquellos amplios, el patio es re grande, entonces ellos esperan afuera para que, bueno, para que no se junten mucha gente. Y dado esto siempre le pedimos a las mamás que, bueno, que no lleven a los niños, porque ellos quieren jugar y allí hay juguetes. Entonces para que sea bastante rapidito el trabajo, ¿no? Pero bueno, ya nacieron como tres niños más, ¿no? En esto de este mes. Y bueno, y seguimos trabajando. Lo que sí siempre estamos pidiendo son pañales, ¿no? Agradezco a una señora que hizo unos acolchoados cuando yo les pedí la otra vez, este, con ropas que nos servían. Y bueno, ya entregamos ya. Y bueno, y eso nos deja feliz, ¿no? De que podemos seguir trabajando en esto, de que no somos tan pobres, ¿no? Que nos podemos ayudar unos a los otros. Y dado esto con el frío, bueno, de seguir con esto adelante. Y bueno, pensar de que Madrinas tiene que continuar. Que tenemos que estar, ¿no? Para estar en Madrinas. 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 Madrinas.